Ya tú sabes, ya tú sabes, este es mi nuevo tema, este es mi nuevo tema, para que lo descargue, para que lo descargue Corrió tumbao, mi corrido tumbao, tumbao tiene la mollera Claro que si Iba yo en mi pinche carro, escuchando un beat tumbado, al voltear a mi pantalla me encuentro un huerquillo naco Trae tatuado hasta el fundillo, sintiéndose malandrillo, dice que la marihuana hace a la gente más sana Apestosos, mal bañados, muy chingones los mamones con calzones pedorreados Esas si son pendejadas, pura mierda y bien jaladas, es gente poco estudiada, no le crea mi perrada Han crecido sin escuela, sin valores y cariño, no conocen el respeto, son huerquillos, cagadillos Apestosos, mal bañados, muy chingones los mamones con calzones pedorreados Hablan como adormilados Presumiendo los cabrones sus centavos Este mundo, este mundo está agediondo por la culpa de estos morros y los corridos tumbados Apestosos, mal bañados, muy chingones los mamones con calzones pedorreados Por fortuna llegó su padre, los años no pasan en malde Denme las gracias cabrones por decirle sus verdades Trae tatuado hasta el fundillo, sintiéndose malandrillo, dice que la marihuana hace a la gente más sana Apestosos, mal bañados, muy chingones los mamones con calzones pedorreados Apestosos, mal bañados, muy chingones los mamones con calzones por decirle sus